Simetría central. Al punto A, si le aplicas una simetría de centro O, se convierte en el punto A', de forma que OA es igual a OA', o lo que es lo mismo, O es el punto medio del segmento AA'. Lo mismo sucede con B y B', y con C y C'. Geometría dinámica. Interactividad. Observa que sucede cuando arrastras A. El triángulo ABC. El triángulo A', B', C', sigue siendo el simétrico del ABC respecto del punto O. B. El centro de giro O. También sigue siendo el triángulo A', B', C', el simétrico del ABC respecto del punto O. B. El triángulo ABC. 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 El triángulo ABC